O sea, que me estaba acordando los otros días. ¿Qué te acordaste, Blecho Mío? De cómo nos conocimos. Ok. Nosotros estábamos en Colombia. O sea, yo estaba en Colombia con Mevira Tigringo. ¡Y esa historia así que es bonita! En ese momento de 2013, estábamos en un media tour en Colombia, promocionando Meniega. ¡Oh, imagínate! Un palo. Pero Meniega en aquel momento tenía como 150 millones más o menos. Pero está esta canción, que mientras vamos de camino a todas las entrevistas sonando en la radio, una y otra vez. Se abría la nevera flecha y sonaba los benditos pajaritos. Era como curioso, nosotros decíamos como que ¿Quién carajo es ese tipo? Que suena y suena y suena y suena. Y nos pusimos a buscar por YouTube y vemos, digo, el chofer de nosotros, que actualmente todavía es mi chofer, que es Manolito Manolo. Es que yo conocí. Manolo. No, vamos. Este, nos dice Yo conozco a la publicista de él.